Y hablando de salud, un grupo de enfermeras se manifestó este miércoles para reclamar mejores condiciones laborales, dicen ellas. Así es, Margo, exigen a la administración del hospital contratar más personal para así asegurar una mejor atención a los pacientes. El reporte completo lo tiene Sadam Aguayo. Nos llamaban héroes y ahora nos tratan como ceros. Es el reclamo de decenas de enfermeras que se manifestaron frente al Hospital Alvarado en San Diego, quienes ahora deben absorber más trabajo con cada vez menos enfermeras disponibles. Estamos teniendo muchos problemas con cómo nos están dando el staffing, o sea, que no tenemos suficientes enfermeras ahorita. En los últimos 15 meses, el Hospital Alvarado ha visto una fuga de su personal. La sala de cuidado intensivo ha perdido el 64% de sus enfermeras, mientras que en la sala de emergencias ha sido el 40%. El resultado no son menos pacientes atendidos, sino una mayor carga laboral para las enfermeras. Las condiciones que están pasando las enfermeras en tener más pacientes de los que deben de tener, las ponen mucho estrés. Las enfermeras el día de hoy señalan que esto no solo se trata de sus condiciones laborales, sino de la misma seguridad de los pacientes. Más que nada es como afecta a los pacientes, el estrés a las enfermeras, por cierto, pero es más también proveer cuidados que son más seguros para los pacientes. El grupo se manifestó por más de una hora frente a las instalaciones del hospital, hasta que la seguridad pidió que permanecieran fuera de la propiedad. Y aunque buscamos la postura de la administración, prefirieron no comentar sobre el tema. Ahora es más admisiones, más admisiones, pero no hay personal adecuado para tratar a todas las personas. Ellos dicen que faltan enfermeras, que no hay suficientes enfermeras, pero sí las hay. El reclamo es que el hospital actúe para resolver la falta de personal y asegurar que las enfermeras puedan trabajar en un espacio seguro y sin agotarlas al punto en el que los pacientes puedan verse afectados. Ellos mismos han puesto presión para irse porque ellos ya miran como algo normal que la enfermera no tenga ayuda, que la enfermera tenga más pacientes de los que debe de tener. Para Noticias Univisión San Diego, Sadam Aguayo.